A partir del 1 de enero del 2020, entró en vigor la iniciativa aprobada por los legisladores del Estado para ofrecer un seguro de daños a terceros en el trámite o renovación de licencias de conducir en todo el territorio sonorense. Sin embargo, aún no se tiene claro el monto de cobertura ni los mecanismos de cómo va a funcionar esta aseguranza. En un principio se habló de una cobertura de hasta 50 mil pesos, pero el agente fiscal de San Luis de Colorado, Juan Antonio Gaeta, dijo que aún no se le han girado indicaciones sobre el tema. Bueno, está ahí el proyecto, ya está el decreto, estamos esperando que se nos bajen las instrucciones de cómo vamos a operar ese tipo de licencias y ya en su momento lo haremos saber a la población. En ese sentido, el director de recaudación de la Secretaría de Hacienda en el gobierno estatal, Alejandro García Rosas, dijo que quienes tramiten la licencia durante el presente mes de enero no podrán acceder aún a la opción del seguro vehicular, el cual, de acuerdo a lo estipulado en la nueva reforma a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, deberá cubrir cualquier daño vehicular a terceros por un monto de hasta 50 mil pesos al presentar únicamente su licencia vigente. Por su parte, el agente fiscal de esta franja fronteriza señaló que una vez resuelto todos los procesos de funcionamiento, se estará informando a la población para que puedan contar con este beneficio por la renovación de licencia de conducir, y recordó que actualmente se encuentran en proceso de renovación de placas y engomados con la vigencia 2020. Que se ampliará ese plazo hasta el 31 de enero, con lo cual ha habido muy buena respuesta, entonces seguimos hasta el 31 de enero con los descuentos del 100% en recargos y 100% en multas. Ahí la modalidad no se puede convenir, simple y sencillamente se tiene que hacer en una sola exhibición. Por último, señaló que quienes desean tramitar la renovación de sus placas, pueden hacer sus pagos en cualquier institución bancaria de la localidad o bien mediante las tiendas de conveniencia y evitar así largas filas en la agencia fiscal. Cristian Arellano, Meganoticias.